Pues señoras y señores, hoy es 28 de agosto y aquí vamos con la profeta de Juan Bautista Hoy se conmemora el martirio como bautista y aquí en Grandero y Cos, que es el santo padrón, pues hacen esta producción tan bonita Gracias por ver el video. 29 de agosto, día del martirio de Juan Bautista y hoy en Grandero, pues están comentando esta fecha tan especial Aquí van, canjante, plato, acuario, cuadradito los caínes, cuadradito los caínes, cuadradito los caínes, Y aquí van, canjante, plato, acuario, cuadradito los caínes, 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 No, 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 no